Son las princesas Sahar y Jawahar, hijas del rey de Arabia Saudí, que ya hace meses denunciaron que su padre las mantenía encerradas desde hace más de una década junto a otras dos hermanas. Ahora han logrado colgar este vídeo en YouTube para pedir a la ONU y a la Cruz Roja que actúen ante el agravamiento de su situación. Insisten en que se están quedando sin alimentos y sin agua y que no tienen, dicen, acceso a medicinas.